Una de las prioridades que es la que también tenemos en México es reducir la mortalidad, la mortalidad. Entre los análisis matemáticos y epidemiológicos que hizo el grupo técnico asesor, identificaron que la estrategia orientada prioritariamente o inicialmente a personas adultas mayores es la que tiene el mejor rendimiento de reducción de la mortalidad. Cuando se logra con ese diseño cubrir al 20% de la población a vacunar, se logra ya una reducción de 80% en la mortalidad, 20% de cobertura, reducción de 80% de mortalidad. Se evita 80% de las muertes cuando se cubre tan solo al 20% de la población, si se inicia con personas adultas mayores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!